Bienvenidos a un nuevo video. Me gusta mucho decir que estamos en el 2024, por fin. Sí, sinceramente los videos anteriores a este estaban grabados en el 2023. Este es el primero que grabamos en el 2024. Es la primera vez que digo 2024 frente a esa cámara. No, que no se sienta viejo esto. Solamente es un saludo inicial a todos ustedes, rulers. Y este video es importante porque en nuestras redes sociales, que si no nos sigues, ve a seguirnos, por favor, notamos que había muchas dudas acerca de nuestras vacaciones porque subimos esta foto y ustedes se pusieron locos, crazies y empezaron las dudas. ¡Bésense entre los cuatro! Ey, no hubo beso de cuatro, relájense. ¿Quiénes son los de ahí atrás? Porque muchos no sabían quiénes eran los de atrás. ¿Por los lentes? Aunque etiquetados, pues no se ven muy bien. Todas esas dudas las vamos a resolver el día de hoy. ¿A dónde fueron? Saludos los que era un chorro bebé. Ah, saludos. El primer destino donde caímos fue Las Vegas. Fue un viaje muy planeado y para nosotros muy especial porque fue la primera vez que pudimos llevar a nuestros suegros y a nuestros papás de vacaciones. Y tan planeado que debería de haber salido de lujo. ¿Y qué creen? Desde el momento en que llegamos no empezó a salir tan de lujo. Nosotros decidimos pasar Navidad junto con nuestros papás en la ciudad llamada Las Vegas. En un hotel nuevo que se llama Vidara. Este hotel nuevo tenía una gran oferta y decidimos tomarla. Además tenía una gran calificación, o sea, todo el mundo lo calificaba. Los que ya habían ido como algo bastante cool y descubrimos que eran como suites un poco más grandes. Y decíamos, como vamos a pasar el 24 de diciembre ahí, estaría cool tener habitaciones grandes donde nos podamos reunir y no tenemos que estar sentados nada más así como en la cama, ya sabes. Pero no se dejen engañar cuando vayan a ir a Las Vegas. Y les voy a explicar por qué. Para mí era la primera vez que iba con mis papás a Las Vegas en este plan, siendo adultos, con dinero para poder gastar, jugar, tomar. Divertirte como Las Vegas te permite. ¿Y qué crees? En el hotel en el que estábamos no había casino. Además estaba súper lejos como de la avenida principal donde están todos los hoteles y los restaurantes y el lugar donde puedes salir a comer, a ver las fuentes del velayo y todas esas cosas. Literal digo lejos como un medio kilómetro. O sea, está muy hacia adentro. Es un edificio que está demasiado lejos. Era un viaje planeado para caminar. Y nuestros papás ya están grandes. Además de que van lentos, el chiste es que no caminen de más, ¿no? Y entonces tomamos la decisión en ese momento. En el momento que llegamos, abrimos la habitación y vimos, dijimos, nos vamos del hotel. Quiero decir que no está feo el hotel. Solamente no es lo que nosotros esperábamos. ¿Y les regresaron el video? No todo. No todo. El chiste era pasarla bien con nuestra familia. No íbamos a estar sufriendo y pues si había que gastar en ese momento, ya vendrá el 2024 para pagar la tarjeta. No, no, no. Es que Diego andaba. Mira, de por dinero no paramos. Así es que te voy a encargar una cosa. Si a este video, por lo menos, no le saltes los comerciales. Eso es lo que nos deja dinerito. Decidimos mudarnos al hotel que se llama París. Gran hotel, ¿eh? Y además, ya teníamos pagada ahí la cena para el 24 de diciembre. La cena de... no es Navidad. Es Nochebuena. Yo pensé que el París iba a ser para viejitos. Y no, no. Está bastante cool, ¿eh? Y la habitación que tomamos. Eso sí. Llegamos a hacer el check-in y nos ofrecieron un upgrade para una de las habitaciones. Y dijimos, ¿cuánto aguacate hay que ponerle? Y que Diego pide el upgrade y nos dieron una suite. No saben la suite. La televisión del cuarto no se veía. Tú te acostabas, le picabas on y se abría así. Y salía la... Muy lujoso. Muy mamón, muy mamón. Pero la pasamos bien. A ese viaje también nos llevamos a mi hermano. Y eso estuvo excelente. Porque la verdad es que durante las noches ya... La noche, más noche. Ya donde dejábamos dormidos a los de arriba de 60. Donde las brujas salen. Pues salíamos nosotros. Salíamos Omi, Diego y yo. Y llegamos a un grupito más divertido. Y la neta, nos la pasamos muy bien. Antes de ir a la cena de Navidad, nos fuimos a ver un show. Quisimos llevar a nuestros papás a que vieran un gran show de Las Vegas. Que aparte, seguramente lo iban a disfrutar mucho porque es de la música de su época. De los Beatles. Y cantaban y movían los brazos. No, hombre. Teníamos un pequeño problema con ese. ¿Qué? Que teníamos que salir y estar en 15 minutos en el otro hotel. Ah, sí, es cierto. Y Las Vegas. Lleno. Es como tratar de cruzar en el centro de tu ciudad. En domingo a las 2 de la tarde. Lleno, lleno. Y el restaurante donde íbamos a cenar después del show que vimos. Que la neta, estuvo bastante, bastante cool. Y en serio, sí lo disfrutaron mucho. Teníamos solamente 15 minutos para llegar. Y nos daba miedo porque ahí pierdes la reserva. Si no llegas, pa' pronto. Te quitan la reserva y ya habíamos pagado. En el Hotel París hay un restaurante en medio de la Torre Eiffel. Es la Torre Eiffel de Las Vegas. No es la Torre Eiffel de París. Es una falsa. De todos modos, está gigante la chingada torre. Está muy grande. En medio tiene un restaurante. Otra vez, yo pensé que ese restaurante iba a estar como para viejitos. Y que nos iba a dar cringe la cena de Navidad. Y llegando con nuestros papás. ¿Y qué creen? Excelente servicio, eh. Gran vista, además, a una de las atracciones más grandes que tiene sin duda Las Vegas. El que no haya ido seguro ha visto esa imagen de las fuentes del Belayo. Al final todo salió muy bien. Y salieron las fotos navideñas. Todo muy cursi, muy bonito. Nos fuimos a dormir el día 24, no tan temprano, eh. Y eso que tenemos que estar a las 6 de la mañana en el lobby. Porque sorprendimos a nuestros papás y nos los llevamos al... ¿Cómo se llama? Gran Cañón. Iba a decir a las grutas. De Cajahuamilpa. Por eso salimos tan temprano para ir y venir. Eso, al Gran Cañón. Estuvo espectacular ese viaje. Diego y yo ya habíamos ido. Y de hecho, les dejamos acá el video donde fuimos al Gran Cañón. Pero esta vez, disfrutarlo con nuestros papás, la verdad es que fue excelente. Fue una gran experiencia y me siguen dando ganas de aventarme ese hoyo. El Gran Cañón, para los que no sepan o no hayan ido a ver nuestro video, está como a dos horas, dos horas y media desde la ciudad de Las Vegas. Entonces, sí tienes que viajar un ratote. Era muy chistoso ver a mi mamá, nerviosa por la altura. O sea, típica señora que grita, güey. Grita, grita. No sabes que si le gritas al niño, va a correr y lo van a atropellar. Se ponía nervioso porque hacíamos actos como que nos fuéramos a ir más hacia delantito. No, pues nos acercábamos. ¡Ay, no te para acá! Y yo, pero ¿por qué gritas? Tranquila. Igual salieron grandes fotos. Sí, grandes. Estuvo bastante chido. Y ahí sufrimos un pequeño percance. Nos robaron la mochila de mi hermano. Y la mochilita era significativa porque se la había traído Jorge de Japón. La mochilita yo se la regalé, se la traje de Japón. Pero esa idea se la había roto. Entonces, mira, la mochilita como quiera. Conocimos la esfera de Las Vegas. ¡Oh, sí es cierto! Impresionante. Comenten si quieren que hagamos un video específicamente de ese lugar y podemos ir a Las Vegas y hacerlo. Porque está impresionante. Una tecnología en pantalla, en video, en audio, en venue, en todo. Muy cool. Y llevamos a nuestros papás a que conocieran ese lugar. No sé si ellos lo disfrutaron como nosotros. Creo que no tanto va. Pues porque a nosotros nos interesa mucho el tema de las pantallas y los espectáculos y así. No fuimos a un show específicamente de un artista. Literalmente, el show que te venden es ir a sentarte a una demostración de lo que es la esfera y la tecnología que tiene. Obviamente, ellos grabaron e hicieron una producción de video y audio específica para ese lugar. Es difícil de explicar. Hasta que te sientas ahí, entiendes la dimensión de la tecnología que está ahí mismo, ahí dentro. Y todo es dedicado a los espectáculos. Es por eso que para Diego y para mí nos entusiasmaba mucho ir a ese lugar y justo cerrar el viaje de Las Vegas en la esfera. En el lugar más top de entretenimiento en el mundo. Los efectos llegan hasta otros sentidos que sea la vista y el oído. Por ejemplo, si ponen una imagen donde haya un efecto de aire, en toda la esfera se siente la corriente de aire. Lo impresionante es que es un lugar gigantesco. ¿Y cómo logran eso? No tengo idea, pero está impresionante. Para darles un contexto, los que hayan ido a una megapantalla IMAX, hagan de cuenta eso, pero seis veces más grande y todo de pantallas de LEDs. Es impresionante la tecnología que existe ahí. Ojalá algún día llegue algo así a México. Hay que traerlo. Vamos a traerlo. ¿Cuánto costará? No, apiárate. Lo pongo. Escuché rumores de que Beyoncé quiere estar en ese lugar después de que termine la residencia de YouTube. Imagínate eso. No sé si se me antoja ver a alguien como Beyoncé ahí. A ver, irías a ver el proyecto de video en esa pantalla de Beyoncé, pero es que de verdad que las personas se ven muy chiquitas y la cantidad de imagen que tienes aquí enfrente no te deja ver allá abajo donde estaría Beyoncé. O tendrías que hacer un diseño completamente diferente. Sería espectacular. O ir a la primera fila a verla aquí y así gigante todo lo de arriba. Todo el mundo piensa que solamente es como la esfera, pero afuera de la esfera, en el lobby, hay robots con inteligencia artificial que te contestan cosas y así estás súper loco. Te citan una hora antes del show para que puedas estar enfrente de los robots y puedes hacerles preguntas. Entonces, sinceramente, el tema de los robots es medio aburrido. Sí, ¿pa' qué mentir? Mucha gente. Mucha gente, mucho freak. No, ¿pa' qué? El robot habla, ya. Y aparte, como era Navidad, salía Santa Claus dando vueltas como en la esfera. Ya cabrón. Le vamos a hacer así al viaje de Las Vegas porque el viaje continúa, pero ahora a otro lado. Solamente no dejemos pasar que también hubo compritas en Las Vegas. ¿Por qué se compró unos tenis? Ah, sí me compré unos tenis. Qué bárbaro. En Las Vegas hay una tienda que me gusta mucho, que no hay en muchos lugares, que se llama Off-White. Puedes comprar esa marca como todas las marcas en internet, pero es diferente ir a la tienda. Entonces, pues me di mi lujito. Me di mi regalito de Navidad. Me di mi regalito de Navidad. ¿Y tú qué te compraste? Ahí me compré un barniz de uñas de la misma marca Off-White, que te hace ver como las uñas, como si las trajeras pulidas, que está muy cool. Te digo la verdad, que me hace una compra súper tonta. ¿Cómo crees? ¿Cuánto te costó? No voy a decir. Día verdad. No, ya me dijeron tonto, imagínate. Yo sí sé cuánto te costó. A ver, dilo. ¿Tú cuánto pagarías? Por un barniz transparente. ¿De Off-White? Ajá. ¿Ustedes cuánto pagarían? Coméntelo ahora. 50 dólares. 50 dólares son casi mil pesos, ¿no? Costó 40. No. ¿70? 70 dólares. 60 y tantos. O sea, como 1,250 pesos. Es una compra muy tonta. Aquí en el mercadito, 10 pesos. No, no se siente igual. Voy a comprar el del mercadito, voy a comprar uno normal y los voy a probar los tres porque ya me están diciendo que esto es una compra idiota. O sea, a partir de ahora vas a comprar puros barnices de alta gama. Alta gama y me los voy a poner en las uñas. Cada quien hace lo que quiere con su dinero, la verdad. Comenta aquí abajo qué tipo de barniz quieres que yo pruebe en redes sociales y los voy a subir. Le hacemos así a la página. Llegamos. Porque ya te criticamos mucho. Vamos, cambiando de tema, vamos a criticar a alguien más. Volamos de Las Vegas a Los Ángeles y llegamos porque íbamos a tener una compañía demasiado cool. El punto es que teníamos que seguir en familia y con las personas que amamos mucho. Y esta vez nos fuimos con nuestra familia por elección. Obviamente ustedes los conocen, Dana y Alex. Solo fueron ustedes cuatro al viaje. Sí, estábamos únicamente nosotros cuatro. La verdad es que dijimos, Dana, Alex, ustedes hagan el viaje. Y nos empezaron a enseñar muchísimos lugares de Los Ángeles que nosotros no conocíamos. Porque, a ver, ojo, nosotros conocemos Los Ángeles, sí, un poco como turistas. Y aunque yo tengo familia viviendo allá, mucha familia en LA, nunca he vivido como tal ahí. En cambio, ellos, nuestra familia por elección, sí. Y nos enseñaron muchos rincones muy buenos que no son turísticos. Y eso me gustó de este viaje. Fue diferente en Los Ángeles esta vez. Como los jugos deliciosos que toma Hailey Bieber. ¡Qué dulce! ¡Qué caro! Deja tú, eso sí es un gasto tonto. ¿Cuánto carbohidrato, mi Hailey? Un vasito así. ¡30 dólares! ¿No qué? ¡30 dólares! ¡Qué bueno que nunca pagué! Que mucha proteína, que mucha no sé qué. O sea, rico. Pero nada del otro mundo. Una matada de McDonald's más rica. No, gracias por el desayuno, Yeyo. Hermana, gracias por el desayuno. Gracias por la comida. ¿Por qué yo nunca lo pagué? ¿Cómo 30 dólares un licuadito? Te lo juro. Carísimo, ¿no? Carísimo. Ya no te digo cuánto costó el burrito ese. Ah, y fuimos al teatro. Obviamente, eso sí lo organicé yo, fíjate. Y el único musical que estaba dando funciones en Los Ángeles era el tour de MJ el musical, el musical de Michael Jackson. Que a ver, tengo que aclarar que fue la quinta vez que yo lo vi. Mucha gente como que he encontrado que voltean a verme y me dicen, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué la has visto cinco veces? Y yo respondo, así como tú viste cinco veces el concierto de RBD, yo veo más de diez veces mis obras de teatro favoritas. ¿Cuántas veces has visto Wicked? Como seis. Ahí está, todo mundo. Nada más que ocho veces has visto Wicked. ¿Cómo ocho veces? Yo no me puedo levantar, la vi treinta y seis. ¿Qué? No, es que hay gustos y hay adicción. Sí, hay gente enferma que ya nada más quiere pasar a su vida dentro de un teatro, de una sala de cine. ¿Cómo Houston vio treinta y seis veces? Hoy no me puedo levantar. Pero bravo. Por eso subiste el teatro. Ah, pues sí. ¿Sesenta y cuatro? No, pero ahí no pagabas. Sí pagaba. ¿Sí pagabas? ¿Por qué no la invitabas? No podía, no es mi obra. Sí saben que el hermano de Houston era actor de la obra de Billy Elliot, ¿verdad? También por eso la veía tantas veces. Oye, eso, calladito, calladito. ¿Cuántas veces has visto una repetición de un partido de fútbol? ¿Cuántas veces has ido a ver a la América? ¿No sabes? ¿Perdiste la cuenta? Se ve gratis en la televisión y tú pagando boleto. Eso es un gasto tonto. ¿En qué íbamos? Michael Jackson. Entonces fuimos a ver a Michael Jackson y estuvo espectacular. Lleno. Hasta el gorro estaba ese día. ¿Qué otra cosa interesante hicimos en Los Ángeles? Ah, ya sé. El 31 de diciembre fuimos a Disney. El 31 de diciembre fuimos a ver a Mickey Mouse y no lo vimos. La verdad es que queríamos ir días antes, pero los boletos estaban completamente agotados. Y el único día que encontramos en la página era el 31. Entonces decidimos que íbamos a ir muy temprano el 31 para estar como la mitad del día ahí. Regresar, arreglarnos, bañarnos, ponernos guapos y ahora sí ir a la cena de Año Nuevo. Ese día el clima no nos favoreció nada. Todos los días que estuvimos en LA el clima estaba templado. O sea, ni mucho frío, pero tampoco hacía calor. Pero podías estar normal. El día que fuimos a Disney llovió. Hacía frío como si estuviéramos en Canadá. Qué día. Horrible, horrible. O sea, pasamos medio día de Disney no pasándola tan bien, pero muertos de risa. Entre nosotros nos divertimos un montón y después ya como que mejoró el día y nos pudimos subir a varias atracciones. Nosotros pensamos que iba a estar así Disney y no se sentía vacío. Nos pudimos subir a cuatro juegos en medio día. Y comimos. No, de todo. De todo. Yo me acuerdo que tenía ganas de una banderilla y alguien quería comprar un hot dog de nosotros cuatro. Y yo dije, no, yo una banderilla. Ah, no, pues todos banderilla. Y fuimos todos por banderilla. Y luego todos por hot dog y así. Y luego todos por helado. Y aprovechando el tema de Disney, voy a responder esta pregunta. ¿Cómo fue pasar año nuevo en Disney? ¿Lo recomiendan? Creo que a nosotros nos tocó un año nuevo especial porque había mal clima. Y eso no lo hizo tan cool como para disfrutarlo. Pero sinceramente, en mi experiencia, si a mí me preguntas, ¿irías a pasar año nuevo a Disney otra vez? Sin duda lo haría. Sí. Solamente que me fijaría en el clima. Hicimos el gasto a la mitad. Porque nos fuimos a las cinco de la tarde del parque. ¿Por qué? Porque estábamos lejos de donde estábamos hospedados. Y además ya teníamos una reservación para ese día festejar año nuevo. Pero antes fuimos a cenar a un lugar que se llama Catch. Un restaurante espectacular en LA. Después de esa cena, nos fuimos a una gran fiesta. Pues ni tan gran. Digamos que pensamos que iba a ser una gran fiesta en un hotel, en la terraza de un hotel. Pero el ambiente allá es diferente. La gente como que no es tan festiva como los latinos mexicanos. Eso, nos faltó sangre latina. Yo creo que en el lugar en el que estábamos, los únicos latinos éramos nosotros cuatro. Y entonces, pues sí se sentía un poquito frío. Seguramente para ellos estaba súper divertido. Pero nosotros estábamos como... ¿Qué pasó, chavos? ¿Dónde está el perreo? ¿Y las doce uvas? No, no hay uvas además. La ensalada de manzana. Resulta que haya ni uvas, ni fuegos artificiales, un abracito de año nuevo. Y como doce y veinte, la gente se empezó a despedir y se fue. ¿Qué se regalaron entre los cuatro? Eso es porque nosotros teníamos un plan de hacernos un regalo súper creativo. Una noche dijimos, en año nuevo nos vamos a regalar tres cosas. La primera se tiene que leer, la segunda se tiene que comer y la tercera se tiene que poner. No importa el precio, solo la creatividad. Y dijimos, ¡perfecto, vamos! Pues se cayó el teatrito porque nadie nunca compró nada. Llegó el 31 y no nos dimos ni un regalo. Nos abrazamos un montón, nos abrazamos un montón. Durante todo el viaje íbamos, los regalos, hay que comprar los regalos. Pero como esto era intercambio, no sabíamos quién nos daba a quién. Entonces no podíamos decirnos entre nosotros. Ya podemos decirnos. Nadie compró nada. ¿Tú a quién le dabas? Yo le daba a Alex. Yo le daba a Dana. Y entonces ellos nos daban a nosotros dos. ¿Quién se puso más pedicures? Entre tú y Danita. Se pusieron al nivel. Pues es que compartíamos botella. Les gusta tomar de lo mismo y ellos sí se acababan la botella. A ver, tampoco de tequila, una botella de vino, tranquilícense todos. Porque al siguiente día viajábamos a un lugar muy especial. Un lugar que escogimos entre las cuatro que íbamos a ese viaje para desconectarnos del mundo. Y el único lugar que existía era una isla desierta. No está desierta. Hay casas espectaculares y decidimos desconectarnos del mundo laboral y conectarnos entre nosotros para empezar el año. Que ahora la llegada a la isla paradisiaca para poder vivir todo eso no fue tan fácil. Estábamos completamente del otro lado. Viajamos desde Los Ángeles y tuvimos que hacer una escala en Fort Lortley. Fort Lortley. Fort Lortley. Una vez que llegamos a ese lugar, la verdad es que solamente dormimos para despertar al otro día a las cuatro y media de la mañana. Porque el vuelo salía muy temprano para ahora sí poder llegar a la isla llamada Turks and Caicos. Y pues a disfrutar literalmente del paraíso. ¿Cómo fue que la chancla de Diego llegó hasta el motor de la moto acuática? Y vamos a dar un tour en jetskis. Y entonces llegas, te pones tus chanclas. Cuando te vas a subir al jetski, las guardas en un maletín que tiene. Sí, como una cajuelita. Y a mí me cambiaron de jetski. Y entonces yo me quedé con la idea de que a lo mejor se habían podido quedar ahí. Porque cuando regresamos del tour, abro ahí y no encuentro mis chanclas. Y entonces le digo al chavo que nos estaba ayudando como, hey, ¿dónde están mis chanclas? Dije, según yo se quedaron en la otra. No, 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 sí las pusimos ahí. Las fueron a buscar. Me di por vencido literal. Dije, ya, pues ya vámonos, ni modo, ya vamos a perder el... Quería ver el atardecer porque se veía increíble. Entonces estábamos pagando y todo el tema. Y Jorge regresó junto con Alex y este chavo a ver dónde podían estar en la moto. Y las encontraron dónde, porque tú lo viste. ¡En el motor! Él abrió la puerta de la cajuelita y dijo, no, aquí no hay nada. Aquí solo hay una tela y había como una tela. Y dijo como, aquí hay un hoyo. Y le hizo así. Y ese hoyo como que daba hacia el motor. Entonces, sin decirnos nada, se fue a la puerta de atrás, abrió el motor y las chanclas las sacó así. Y me dice, es esta. Y yo, no creo, porque la de Diego era nueva. O sea, literalmente eran nuevas las chanclas. Y me dice, a ver, acá hay otra. Y la saca y yo, ups, creo que sí son las de Diego. Pues la moto se tragó las chanclas. Pero antes no pasó algo peligroso en el mar. ¿Te acuerdas que se apagó mi moto? Ajá, en medio del mar, así de la nada, pum, se apagó su moto. Y entonces yo así de, eh, no prende, no prende, el botón on no sirve, don't work. Help me. Y entonces llegó y quién sé qué le hizo y como que prendió. Supongo que ya algo tenía que ver que mi chancla ya estaba así. Güey, en el motor. Mi chancla quedó inservible, evidentemente. La verdad es que es la segunda vez que hacemos un viaje de este estilo. No teníamos casi internet, no había nada que hacer más que comer, descansar, tomar el sol, hicimos paddle. Y creo que fue todo lo que hicimos porque el punto era convivir entre nosotros, vernos las caras, platicar, regresar a los orígenes, tocar base, para empezar un gran año de nuevo. Es increíble empezar el año en paz y como pensando en tus futuros proyectos. Porque gracias a ustedes, nosotros estamos muy felices de que podemos tener mucho trabajo y muchos proyectos para seguirles entregando este 2024. Y justo en ese viaje, como que todas esas ideas venían a nuestra cabeza y pudimos cerrar muchos objetivos y ganas sobre todo de trabajar. ¿En dónde se quedan Panela y Consumé durante su viaje? Yo puedo cuidarlos por amor y por trabajo. Muchas gracias por ofrecer el servicio, pero Panela y Consumé antes, y me refiero a hace algunos años, se quedaban como en guarderías o con cuidadores de perros. Pero encontramos que cuando regresábamos de sus viajes, los trataban muy bien y todo, todo estaba bien, pero cuando ellos regresaban, tenían una actitud con nosotros súper diferente. De verdad, estaban como enojados y no comían o se hacían pipí o popó donde no debían. Pues con una actitud como rebelde. Incluso Consumé alguna vez se puso súper agresivo, ¿te acuerdas? Sí, se puso que regresamos y el güey ya tiraba mordida y así, súper raro. Entonces, se fue un mal. Hablamos con un etólogo y desde esa época nos recomendó que mejor ellos se quedaran en casa, donde ellos viven normalmente. Primero hay que pedirle favor a alguien de nuestra familia que venga y se quede con ellos. Y luego Houston viene a verlos porque nos preocupa no solamente que tengan agua, que estén limpios y así, pero que también les den amor y que los abracen y que también ellos vean a gente que conocen. Entonces, les pedimos a nuestras familias que vengan a visitarlos. Fue un viaje planeado. Todos los destinos fueron muy planeados. Con poco tiempo, pero fueron muy planeados. ¿Uno de estos viajes habrá sido su luna de miel? ¿Eso quiere decir que están pensando que ya nos casamos? No, yo todavía no tengo anillo. Yo tampoco. Ya entregué el anillo, pero acá no traigo. ¿A quién se lo entregaste? Que yo no lo tengo. Ah, ¿cómo crees? No me hagas hablar. ¿Quieres fotos? No fue nuestra luna de miel, para nada. A ver, todos nuestros viajes podrían ser luna de miel. Parecen luna de miel. Sí, porque los hacemos así de divertidos. Y derramamos miel. ¿Qué gran reto tenemos de hacer una luna de miel, no? ¿Por qué? Pues porque todos los viajes son como luna de miel. ¿O qué tiene una luna de miel en especial? Que no tenga un viaje en pareja normal. Que te acabas de casar, lo entiendo. Pero en el viaje, ¿qué debe de ocurrir de especial? Que por fin das el tesorito. Voy bien tarde ya. La luna de miel es como para embarazarse, ¿no? ¿Qué? No, hermano, pues nunca vamos a estar difícil. Pregunta, ¿cómo es que se dio la foto del beso de cuatro? No era beso de cuatro. ¿Cómo les gusta poner palabras en nuestras bocas? ¿Cómo se dio? Nos fuimos a andar en pádel y llegamos como a una playita privada. Bueno, no sé si privada, más bien desierta porque no había nada. Y decidimos empezarnos a tomar unas fotos porque de verdad estábamos muy felices platicando entre nosotros. En un momento Diego y yo estábamos sentados en la tabla y Dana y Alex se acercaron a nosotros por algo. Y les dije, nos tomamos una foto, nos tomamos una foto sin darnos beso. Y luego yo vi que ellos estaban dando un beso y se me antojó decirle, digo, nos damos un beso. Y beso y tomé la foto. Por ahí también vi otra pregunta que decía que si teníamos más fotos de esas. Sí, sí tenemos más fotos de esas, pero ustedes deben de entender que a veces esas fotos, pues son más privadas. Son como para la familia. Sobre todo porque no estábamos solos. Todas las fotos pasan por aprobación. Ah, claro, obviamente. Pero no vamos a subir la foto donde se ve la lengua. No sé si tenemos momentos de orjes que hemos grabado. Claro que tenemos. Ahí les van. Y vean cómo nos reciben en el hotel hasta con una foto nuestra. Y vean cómo nos reciben en el hotel hasta con una foto.